Y hoy abrimos este salón, el salón del trono del Palacio de Navarra, la estancia más importante del Palacio de Navarra para agradeceros, para agradecer a las personas y a las entidades que habéis decidido ceder parte de esa historia, de esa intrahistoria, de esa vuestra historia personal al conjunto de la ciudadanía navarra. Os reconocemos este ejercicio de generosidad porque cada uno de los objetos que donáis, pues hacéis también una donación de vuestra propia historia personal, que además conforman nuestra historia, nos describen como sociedad y hablan de nosotros mismos a veces de forma más clara que las propias crónicas históricas. Espero que con este homenaje os sintáis reconocidos por la donación de unos objetos cuyo mayor valor en muchos casos se encuentra, pues seguramente para vosotros y vuestras en el plano, pues quizás más sentimental, ¿no? Pero precisamente en este acto debo hacer referencia a una donación económica especialmente significativa y que puede que sea fundamental en los avances que están por venir. En nombre de la Comunidad Foral de Navarra quiero expresar el agradecimiento a una persona que tras su fallecimiento ha donado todo su patrimonio para el desarrollo de la investigación sanitaria, en concreto a la investigación pública que desarrolla la Fundación Miguel Servet a través del Navarra Biomed. Donaciones privadas como esta son una vía extra de financiación para la investigación biomédica pública que en esta legislatura ha aumentado sus recursos y cuyos resultados nos hacen estar a todos y todas especialmente orgullosos de este otro patrimonio tan importante como el material que es el conocimiento. Termino ya, gracias, es que recascó a todos y todas por vuestra contribución. Todo, exactamente todo lo que he vivido es algo valioso para el conjunto de la ciudadanía, nuestros enseres que pasan a formar parte del patrimonio de todos y todas, ayudarán a generaciones futuras a conocernos, a comprender mucho mejor la historia, a saberla interpretar, a saberla contextualizar.